Hola, me alegra mucho que estés aquí. Justo a tiempo para que veamos uno de los juegos más populares, el baccarat. Como ya sabes, para jugar al baccarat no hace falta ser un experto, porque se basa en el azar. Se trata de un duelo entre el jugador y la casa. Tendrás que apostar a quien tenga mayor número de puntos al final de una ronda. Cada carta tiene un valor nominal. Un az equivale a 1 y el 10, la j, la reina y el rey valen 0. Hoy quiero hablarte de algunas recomendaciones para poder alcanzar la victoria durante tu siguiente visita a Caliente Casino. Vamos a ver. Si bien no necesitas más que elegir qué mano apostar, es importante que conozcas estos tips para administrar de mejor forma tu juego. Para poder aprovechar tu apuesta, tengo dos sugerencias para que incluyas en tu estrategia. Esto es lo que no debes hacer en baccarat. Número 1. No apuestes por el empate o tie, ya que las probabilidades de ganar son mucho más bajas en comparación con la apuesta por el banker o player. Número 2. Procura no mezclar las ganancias que obtengas para que puedas seguir jugando. Si separas lo que has obtenido, puedes llevar un mejor control de tu apuesta. ¿Sabías que el baccarat fue inventado en el siglo XV en Italia y que originalmente se conocía como 0, la puntuación más baja del juego? Después de tantos siglos, ha tenido variaciones como el chemin de fer y el mini baccarat. Vamos ahora a ver sugerencias para que puedas incrementar tu apuesta. Número 1. Fija un presupuesto antes de comenzar a jugar y retírate cuando tu presupuesto se haya acabado o cuando lo hayas duplicado. Número 2. Mueve tus fichas. No elijas siempre la misma apuesta. Notarás que, estadísticamente, las probabilidades de ganar aumentan si le das movimiento a tus fichas. Número 3. Coloca más de una apuesta con diferentes cantidades de dinero. Una buena idea es colocar la cantidad menor en empate o tie y la más alta en banker o player. Ahora puedes ver que con estos tips sencillos podrás pulir tu estrategia al jugar y mejorarán las ganancias que obtengas en tu próxima visita a Caliente Casino. Te esperamos para que lo intentes y puedes contarnos tu experiencia en los comentarios de este video. Tampoco olvides suscribirte a nuestras redes sociales y nuestro canal para recibir todo el contenido exclusivo que tenemos para ti. ¡Suscríbete al canal!